Bueno, nos vamos a ir a ver lo que está ocurriendo en Argentina, porque este próximo domingo se van a realizar las elecciones primarias, las PASO, en ese país. Anoche Javier Milei, el polémico Javier Milei, cerró su campaña con un masivo evento en Buenos Aires. Queremos hablar de lo que serán estos comicios, para eso estamos en contacto desde Buenos Aires con Cecilia Kleiman, directora de Polidata. Cecilia, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el canal 24 horas. Al contrario, buenas noches. Bueno, partamos explicando un poquito para quienes están de este lado de la cordillera, ¿qué son las PASO? Son estas elecciones primarias, ¿no? ¿Cuántos candidatos están en todos los partidos? ¿Y quiénes van liderando las encuestas? Bueno, las PASO son precisamente las primarias abiertas y supuestamente también obligatorias para dirimir dentro de cada fuerza política quién de los precandidatos, quién de los precandidatos va a ser el candidato definitivo. En el caso de Javier Milei es él solamente, así que ahí no hay interna dentro de su espacio político. Con respecto a los números, acá en la Argentina estamos en veda, asumo que esto se transmite solo allí en Chile, y sin llegar a dar números, digamos que tenemos un escenario propicio a Juntos por el Cambio. Pero, si bien marcando nuevamente que no son elecciones generales, pero que siempre se las terminan tomando como tales, ¿no? Si bien no es el objetivo, finalmente siempre se las analiza en términos de qué fuerza política triunfó. Bueno, sí, vamos a liberarla de esa responsabilidad, diciendo que las encuestas que nosotros manejamos acá, por lo menos las que se han conocido antes de la veda electoral en la cual ustedes están, bueno, dentro de las fuerzas políticas, Unión por la Patria, donde está Sergio Massa, aparecería con un 23% más menos, pero claro, juntos por el cambio, donde está Patricia Bullrich, 20,1%, Libertad Avanza, Javier Milei, intención de voto, 19,5%, aparecen ser ahí los tres que estarían con mayores posibilidades de tener una opción presidencial en octubre, ¿no? Sí, sí, el punto es que a Patricia Bullrich hay que sumarle también los votos de Horacio Rodríguez Larreta y ahí es donde se hace la diferencia con Unión por la Patria, que sería la suma de Sergio Massa y un candidato más chiquito que Juan Grabois. Claro, porque Bullrich aparece más menos con el 21% y su compañero que es Rodríguez aparece como con un 16%, y ahí ese conjunto da un volumen electoral muy importante. Exactamente, ahí se hace la diferencia. Milei realmente ha sido un fenómeno, es indudable que siendo una figura emergente bastante nueva, porque es post-pandemia prácticamente su irrupción, tiene un volumen, un caudal de votos, que si bien en la foto de hoy no le permite aún llegar al final, al ballotage, a la segunda vuelta que existe en Argentina, es decir, estarían las primarias, las generales de primera vuelta y luego si no hay una diferencia y un mínimo que logra una fuerza política, que seguramente no lo haya, se llega a la segunda vuelta a ballotage. Sí, el fenómeno de Milei es interesante, creo, por los estudios más que creer, por los estudios que tenemos de base, estimamos que es un fenómeno más pragmático que ideológico, no todos sus votantes tienen clara sus premisas, más allá de este significante libertad y anticasta, que es lo más convocante, pero si uno empieza a desmenuzar, bueno, y qué piensa hacer en esto, y qué piensa hacer en lo otro, por lo menos lo que nosotros vemos, especialmente en los estudios cualitativos, que es donde la gente puede hablar, no son números fríos, sino que se explayan, ahí empezamos a ver que no tienen demasiado en claro. Es fundamentalmente esto, el hartazgo con el sistema político vigente hasta hoy, con las caras conocidas hasta hoy, y esta palabra impactante que es libertad, que no necesariamente es libertario o es partido libertario, es libertad en el amplio sentido de la palabra. Cecilia, lo de Milei es como un fenómeno, si tú quieres, de redes sociales, básicamente, que aprovechan mucho... No, no, no es de redes sociales, porque en realidad, acá en Argentina, diríamos, hay un micromundo que se maneja en Twitter, que es una red social, diríamos, para un nivel socioeconómico medio alto y alto, de características intelectuales, profesionales, etc. Milei tiene increíblemente pregnancia, no en este sector, sino en los niveles socioeconómicos bajo y medio bajo, ¿no? Se ha visto por televisión, por ahí, sacar un movilero... Vamos a retomar la conversación que estábamos sosteniendo desde Buenos Aires con Cecilia Klein, directora de Poliata, a propósito de las elecciones, primero darle la explicación, Cecilia, estábamos nosotros también con una contingencia política, uno de los ministros relevantes del gobierno a ser acusado constitucionalmente, a propósito de una serie de investigaciones que lo vinculan a través de su partido, no a él, pero sí a su partido político. Tuvimos que hacer este corte porque se estaba refiriendo el ministro a aquello. Pero nos quedamos en la mitad de la conversación a propósito de lo que va a pasar este fin de semana en Argentina, le damos las gracias por habernos esperado, y usted nos da cuenta un poquito de este votante que tiene Javier Milei, que evidentemente tiene una caja de resonancia muy amplia, yo le preguntaba si era un fenómeno de redes, y usted quedó explicándonos que más bien era un fenómeno asociado a sectores medios y bajos de la población. Sí, 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 extrañamente tiene pregnancia en esos sectores, y ayer precisamente hizo el acto de cierre en un estadio de la capital nuestra y llamó la atención que la convocatoria fuera espontánea, es decir, la gente iba llegando, ese estadio explotó de gente, pero no correlaciona directamente con el volumen que tiene de votos y con algo que también es muy importante en cualquier acto eleccionario, que es lo que nosotros acá en la Argentina denominamos el aparato, esa capacidad de movilizar al votante, de fiscalizar, de tener estructura no solo en la capital de la nación, sino en todas las provincias, bueno, ahí tiene carencias, ¿no? Por eso lo más seguro es por lo menos la foto de este momento, y para esta instancia es que sí llega a las generales, pero no más allá. Cecilia, déjeme preguntarle por una información que la traen varios medios argentinos, uno de ellos, La Nación, que da cuenta de un operativo no muy conocido, a propósito de las reacciones que pudiera tener el mercado, depende de los resultados electorales, ¿no? Lo que se llaman las corridas bancarias, sabemos que la economía argentina está muy dolarizada, y se supone que van a llegar dos aviones con dólares americanos el día viernes, se supone, para poder, de alguna manera, hacerle un encaje bancario, en el caso de que muchos argentinos concurran, dependiendo de los resultados electorales, a dolarizarse, a cambiar pesos argentinos por dólares. Esta información, ¿qué impacto ha generado en Argentina? ¿Cómo lo ha tomado la población? ¿O no pasa de ser una anécdota? No, claro, es una anécdota, en realidad sí, es tal cual, es un refuerzo que se ha tomado, porque, de acuerdo a los resultados, es probable, o sea, hay una condición prácticamente determinante, y es que el Fondo Monetario Internacional hace tiempo que viene solicitando, requiriendo una devaluación. Esto, más temprano que tarde, va a suceder. Lo que pasa, que la población está muy sensibilizada, ustedes recordarán, con nuestro corralito, el corralón, entonces, claro, lo primero que hacen es ir a retirar los depósitos en dólares que tienen en el banco, hasta el día de hoy, lo que se denomina el encaje bancario, está cubierto, no tienen problemas, pero, aparentemente, han pedido este refuerzo por si hay más extracción de los dólares de las cajas, ¿no? Que no debiera ser, yo creo que también, en parte, es una especulación para que lleve a votar, fundamentalmente, al ministro de Economía, como garante de que no sucedan estas cosas. También, un poco, esos rumores que se disparan, a veces, son tácticas preeleccionarias, preelectorales. Pero sí, es verdad, lo del dólar es un tema muy sensible para el argentino. Y, en ese sentido, Cecilia, ¿cómo está el oficialismo? Porque el oficialismo, desde acá, ¿no? Y el análisis que también se hace acá, se ve muy dividido al presidente de su vicepresidenta, se les ve muy distantes, ¿no? En algún momento, antes de todo lo que ocurre judicialmente con Cristina, se especuló incluso que ella podría nuevamente ser candidata. Hasta última hora, digamos, se especuló con aquello. Después está el incidente de ese atentado. No sé qué destino judicial habrá tenido aquello, pero que, evidentemente, daba cuenta de una polarización muy importante en la ciudadanía argentina. ¿Cómo llega, finalmente, el oficialismo a estos comicios a los pasos? El oficialismo realmente llega con lo que nosotros denominamos el núcleo duro. Es decir, el ministro de Economía, hasta hoy, no ha podido traccionar más votos de los que, en realidad, corresponden a la línea bajada por la conductora de ese espacio, que es Cristina Kirchner. Es decir, seguramente, si se hubiera presentado a Cristina, los votos hubieran sido más. Lo que logra su candidato hasta hoy es limitarse a ese núcleo que cumple con la directiva de la actual vicepresidenta de votar. Yo creo que también un poco ella está a correa de la escena, si bien se le espera para el acto de cierre final, porque está temiendo una no victoria, digamos. Y, bueno, nadie quiere quedar demasiado ligado a una situación tal. Pero no es porque haya fricción con el candidato, por lo menos no a la vista. Sí, un corrimiento preventivo, diríamos. Y, en ese sentido, la oposición. ¿Es más fuerte el nombre, en ese caso, de Bullrich o de Milley, efectivamente? ¿Cómo ve usted que está más afectado individualmente, al margen de que, en el caso de Bullrich, naturalmente, tiene un partido, tiene más candidatos, y ahí la votación se viene a estos dos candidatos y probablemente sea Patricia Bullrich la que gane, en ese frente, la elección primaria? El caso de Milley, claro, usted lo dice, no tiene compañero de fórmula, va solo. No, no tiene compañero de fórmula y realmente no tiene estructura nacional, no tiene esto que yo le decía, que es tan importante en la provincia de Buenos Aires, especialmente, que es el aparato que moviliza, que va a buscar gente, que las lleva a votar, porque esta es la realidad del día de las elecciones, es esta, ¿no? Se va a buscar gente, se las lleva en camionetas, se les entrega boletas. Está bien, uno no sabe cuando entran al cuarto oscuro si realmente van a poner la boleta que le dieron u otra, pero hay esta capacidad de movilización que, en general, detenta el partido hoy gobernante. En ese sentido, Milley no lo tiene, pero, además, como volumen de votos todavía no alcanza. La verdad, por el tiempo que él lleva como candidato, es bastante, es suficiente, diríamos que ha logrado un volumen interesante. Él se ha convertido, lo que yo diría, un rockstar, y hace uso de ese perfil. Pero, bueno, yo creo, por otro lado, desde el punto de vista sociológico, que hoy la sociedad argentina no está preparada aún para un candidato con las características de Milley. Ahora, ¿cuáles son esas características para las cuales habría que preparar a la sociedad argentina? Porque el discurso de él se presenta como, como usted dice, un rockstar. Ha venido, estuvo aquí hace diez días o algo así, dando un par de charlas, invitado por un par de grupos empresariales importantes, y, claro, uno lo ve con este despliegue muy provocativo, con frases muy ingeniosas, una agenda muy libertaria, algo conservador en algunos aspectos de la economía, pero, finalmente, con una agenda valórica que tiene sus bemoles. Es difícil de encancillarlo. Es difícil de encancillarlo. En general, como yo le decía, cuando nosotros hacemos especialmente lo que se denominan estudios cualitativos, sus potenciales votantes, no tiene muy claro lo que él defiende, y si uno mete cositas que no son tan lindas, de alguna manera, como, por ejemplo, permitir armarse libremente, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera lo desestiman, bueno, pero es mi ley, es anticasta, etc. Ahora, cuando uno hace el conjunto de todo lo que él propone, no solo la dolarización, la defensa de la propiedad privada, el desmembramiento del Estado, teniendo en cuenta la cantidad de empleados públicos que hay en Argentina que llevaría a una desocupación importante y a una explosión social importante, porque todo es muy lindo cuando uno está lejos del poder, pero cuando llega al poder y tiene que empezar a implementar esas medidas que venía anunciando, bueno, él va a tener un congreso dividido y va a tener, acá hay movimientos sociales, lo que se denominan en nuestro país movimientos sociales, que tienen que ver con esta gente que detenta planes sociales, a las que se les otorga planes sociales y que están muy politizadas, y no es tan fácil, por ejemplo, transformar la cantidad de ministerios que tenemos en, creo que él plantea ocho, esto implicaría, si bien fiscalmente, y si uno lo analiza del punto racional, tiene sentido, pero bueno, para nosotros y para nuestra realidad debería ser un plan a muy largo plazo porque dejaría muchísima gente sin trabajo y sobre todo sin trabajo formal. Ahí es donde yo digo que todavía no estamos preparados para ese tipo de cosas. Acá es una sociedad muy estatista, muy dependiente de la protección del Estado, de los planes, de las laptops que se regalan. Bueno, y esa es una de las críticas que se le hace al sistema electoral argentino, esta suerte de clientelismo electoral, con tanto funcionario público, con mucho bono, mucha ayuda, mucho subsidio estatal para insumos básicos como la luz, el agua, el gas, en fin, y cuando hubo que pagar a precio de mercado, bueno, ahí también las consecuencias las pagó el gobierno anterior. Exactamente, por eso, sacar todo eso de golpe como él plantea, o si no es de golpe, por lo menos en el corto o mediano plazo y aunque sea en el largo plazo, inevitablemente va a producir explotación social. Sí, perdón, para eso él necesita una estructura parlamentaria, incluso que lo respalde y que no la va a tener. Cecilia, faltando tan poco para estas pasos, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, recordemos que son obligatorias para mayores de 18 que estén inscritos en el padrón electoral, ¿cuánto golpea o cuánto afecta o mueve la aguja de las preferencias electorales la situación económica de Argentina con los niveles de inflación y desempleo que conocemos, con los niveles de pobreza que por lo menos las cifras que se manejan están en torno al 40%, con un dólar disparado, no sé, dígame usted, siete, ocho tipos de dólar distinto, y claro, y finalmente... Es un tetris. Es claro, uno tiene que acomodarse y saber a qué dólar va a cambiar para saber con cuánta plata tienes que llegar a fin de mes. ¿Cuánto mueve en la aguja electoral la situación argentina o ya finalmente hay un acostumbramiento desde que tenían la paridad a cambiar y de ahí en más la dolarización de la economía ha sido tan potente? Ha dicho una palabra muy acertada, por un lado debo decir que acá siempre se ha votado por el bolsillo, por lo económico, pero también debo decir que la gente lo hemos visto nuevamente en estos estudios cualitativos, si yo tuviera que hacer incluso hasta un paralelo con las etapas de una pérdida de un duelo que puede ser la pérdida de un trabajo de un ser querido pero también la pérdida del bienestar que experimenta acá el pueblo, el electorado, es como que ya han transitado el enojo y están en una etapa de aceptación y de resignación como en la última etapa del duelo ya consideran que esta pérdida de bienestar forma parte lamentablemente del ADN argentino y que ninguno de los últimos gobiernos lo ha podido solucionar. esto lleva lamentablemente un estado de apatía porque el enojo es activo la aceptación es pasiva y esta apatía es un poco lo que explica el bajo nivel de presentismo en las elecciones provinciales que se han venido realizando en comparación con elecciones anteriores. Ahí la bronca me parece que el enojo que está contenido se expresa pasivamente a través de esa no concurrencia. Cecilia, le quiero dar las gracias por esta conversación vamos a estar atentos a lo que ocurre en Argentina y por supuesto tener un contacto muy gentil que tenga buenas tardes. No, por favor hasta otro momento. Gracias.